Hola, mi nombre es Nelly Carusillo y es un placer estar aquí compartiendo en el canal de YouTube de Psych Hub sobre el tema de autismo o trastorno del espectro autista. Soy una consejera de salud mental en el estado de Florida y también practico como una coach profesional. Mi enfoque en mi carrera ha sido a ayudar a clientes hispanos con problemas interpersonales y con barreras o metas de salud mental por más de 10 años en prácticas privadas y en centros de salud mental. ¿Cómo puedo hablar sobre el trastorno del espectro autista? Hay que considerar que no todos tendrán el mismo conocimiento o nivel de educación sobre este trastorno. Aquellos poco informados sobre el diagnóstico, por ejemplo, puede que no sepan que es una condición neurológica. Al tener un mejor entendimiento del autismo como un trastorno que ocurre en una gama basado en diferencias neurológicas, puede ayudar a conectar a personas neurotípicas con personas no neurotípicas. Adicionalmente, ayudar a personas sin el trastorno, entender que interacciones sociales, el contacto visual, el estilo de comunicación probablemente vaya a variar y se presentará diferente en personas con autismo. Esto puede ser instrumental en mejorar las interacciones para individuos en el espectro. ¿Cómo puedo ayudar o proveer soporte a una persona viviendo con un trastorno del espectro autista? Si vives con un familiar o individuo con autismo, tienes muchos motivos por los cuales cerebrar y motivos para encontrar amor y positividad en la vida. Encontrando soporte para tratamientos y soporte emocional, mantener servicios necesitados y buenas prácticas del cuidado del individuo, también manteniendo una perspectiva positiva, puede ayudarte a encontrar más satisfacción y felicidad en los momentos compartidos con tu ser querido. Gracias.